¡Hola Kpopers! Y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y Jin y Jisoo de Blackpink podrían protagonizar un drama? Se han revelado los comentarios de muchos internautas que dicen que Jisoo de Blackpink se parece bastante a la protagonista femenina del webtoon True Beauty. Y los fans están obsesionados porque la idol protagonice este drama. Y para uno de los protagonistas masculinos, quieren que Jin sea quien encarne a este personaje. El parecido es brutal de los dos idols. También muchos dijeron que se parece bastante la idol femenina a Nayeon de Twice. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría que encarnaran a estos personajes? ¿Y le cambian el nombre a BTS? En un programa de Puerto Rico, le cambiaron el nombre a los chicos de BTS. En el cual, en la parte de abajo decía conciertos de YouTube. ¿De qué IT es? Esto en referencia al Ban Ban Kong que realizó BTS el fin de semana pasado. ¿Tú qué opinas sobre este cambio tan drástico? Obviamente los noticieros de televisión supuestamente son profesionales. Pero obviamente también cometen errores. ¿Tú qué opinas sobre este epic fail? ¿Y los chicos de BTS tienen clones? Esta fue una teoría conspiranoica de la que estuvieron hablando bastantes ARMY. En redes sociales el fandom de BTS se alborotó por una teoría extraña. Esta vez las ARMY no debatían el concepto de los álbumes, sino algunas pistas que según algunos internautas podrían sugerir que los Bangtan Boys tienen clones dobles que se largan de promocionar cuando el artista no puede hacerlo. Estas son afirmaciones que despiertan la curiosidad y se viralizan rápidamente como pasó con Avril Lavigne en su momento. El fandom ARMY no ha sido la excepción, pues la lista de observaciones de un fan de Facebook se regó como pólvora en todas las redes sociales. Diferencias entre la talla de los miembros, sobre sus sonrisas, la forma de su barbilla alimentaron el imaginario fandom que se mantuvo buscando explicaciones. Estas se numeran en una larga lista, el doble de Namjoon tiene un tatuaje en el cuello, el de Jin tiene perforaciones, el de Jongi tiene el mentón muy en forma de V, el doble de Jimin es un poco más alto y tiene un tatuaje en la muñeca. Además, el doble puede sonreír con los ojos abiertos, apuntando a la publicación que fue replicada en distintas cuentas. La publicación dice así, advertencia, esto puede ser falso tanto como real. BTS es el único artista surcoreano en tener dobles. Ellos han pasado desapercibidos incluso en los últimos Rune BTS, del 95 al 100. Aunque para ellos no fue fácil adaptarse a Bangtan, tuvieron que cambiar varias de sus costumbres e incluso uno de ellos, no logré saber cuál, tuvo que hacerse una operación en cuerdas vocales para parecerse vocalmente a su integrante correspondiente. Así que si encuentras a uno de los chicos diferentes, ya sabrás por qué. Ojo, este doble aparece solamente de emergencias o última instancia. La primera vez que el doble de uno de los chicos de BTS apareció en la gira fue en Love Yourself. El doble de Jungi lo reemplazó en la presentación de C-Sao debido a que se sentía mal. Lo malo es que tiene un cierto parecido a Hoseok. Su fancam, sin querer, lo hizo conocido por un momento parecerse a Hoseok y luego volver a estar como Suga. El doble de Hoseok es muy serio. Un doble reemplazó a un integrante en el penúltimo Rune del 95 al 100. El doble de Taehyun hace unos meses subió un video en Twitter y todos pensaron que era el real. Junkook y su doble se llevan muy bien. Incluso han hecho un tierno juego en los Rune BTS. Por unos momentos está el verdadero y luego que descansa sale el doble y así sucesivamente. Aunque esto en cierto modo es peligroso, los dobles de BTS fueron reclutados poco a poco en 2018 para estar finalmente completados casi al final del mismo año. El doble más inactivo es el de Namjoon. Cada post acumuló menciones en términos de clones de BTS en Twitter, por lo que inevitablemente la discusión y los memes sobre el tema se convirtieron en lo más buscado del grupo de K-pop. Sin embargo, los mismos fans se encargaron de acelerar estas teorías conspirativas, no solo más que una broma con las que se mantuvieron entretenidos. Esperan que nadie realmente crea que los siete artistas subcoreanos talentosos ganadores de premios puedan ser suplantados tan fácilmente. Sobre todo al considerar que Namjoon, Jin, Suga, Jimin, J-Hope y Jungkook son tan cercanos a sus fans que realizan constantemente transmisiones online, además de sus shows en vivo donde su dedicación y esfuerzo es 100% real. ¿Y tú qué opinas sobre todas estas teorías conspiranoicas? ¿Y Bomi de Aping es atacada por supuestamente salir con un integrante de BTS? Aping realizó un exitoso combate consolidándose como uno de los grupos femeninos legendarios de la industria y las integrantes se han vuelto más activas en redes sociales, como Bomi quien nunca imaginó realizar una transmisión que provocaría disturbios entre sus fans. La cantante fue acusada de presuntamente salir con un miembro de BTS. Se debe aclarar que estos rumores no tienen fundamento, solo apareció entre los fanáticos de K-Pop en internet. Los Pink Pandas se encontraban disfrutando de una amena conversación con Bomi, quien los divertía con graciosos comentarios y también respondía preguntas. De repente empezaron a aparecer comentarios negativos en la sección del chat. ¿Un usuario le reclamaba su salida del grupo? ¿Si es que tiene una relación con un miembro de BTS? Entonces, retírate de Aping si estás en una cita con algún integrante de BTS, decía el comentario que repitió decenas de veces un usuario de Vlive. Ante esta situación, Bomi optó por acabar con la transmisión y se despidió cálidamente de sus Pink Pandas. Pero con cierta incomodidad, debido a que la persona también empezó a insultarla, este desafortunado momento provocó una guerra cibernética entre los fans de Aping y BTS, debido a que intentaban buscar un responsable. Cabe mencionar que el gobierno de Corea del Sur continúa trabajando para brindar leyes de protección de los idols, de ataques cibernéticos y otros casos que ocurren en internet, impulsados por las empresas de entretenimiento, que a su vez toman una iniciativa a exigencia de los fanáticos. Y esta mujer criticó a BTS. Muchos fans estuvieron bastante indignados porque esta mujer, que de hecho es actriz, estuvo criticando a los chicos de BTS. Shalon Lester es una reconocida actriz que recientemente publicó un video en el que estaba hablando acerca de los chicos de BTS. Esto por la colaboración de los chicos de BTS con Phila. Ella se encontró con un póster de BTS y los empezó a criticar, diciendo que parecían mujeres y criticando el hecho de que estaban usando maquillaje, etc. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mi postura es bastante neutral y yo no opino mucho, así es de que, ¿tú qué opinas? En mi Twitter te dejo el video completo. Tenemos a las mujeres de BTS. Y la cuenta oficial de BTS en Facebook ha publicado una sesión de fotos tomadas durante su comeback special. Y BitHeat ha publicado los detalles de las preórdenes para productos oficiales de BTS con Mab of the Soul Tour. La preórden comenzará el 21 de abril y finalizará el 24 de abril a las 6pm. Y esto solo estará disponible para miembros oficiales del fan club global. Y todo va mal en esta foto. Incluso V se sorprendió por esta foto. Como saben anteriormente, BTS hizo una colaboración con Boyfriend, a lo cual la marca reveló varios videos de BTS en los cuales se les veía disfrutando de estos sillones de masaje. Poco después de que se revelaron las fotos, los fanáticos inmediatamente se dieron cuenta de que algo no andaba muy bien. En esta ocasión los internautas se dieron cuenta que a J-Hope le faltaba un pie y Aaron tenía un brazo de más. Esto lo estuvieron publicando en Weavers, pues una chica dijo ¿Por qué Namjoon Oppa tiene tres manos? Vivió la publicación y estaba tan sorprendido como los ARMY. Sin palabras, solo publicó algunos emojis de la cara gritando. Posiblemente algún editor será despedido este día. ¿Y tú qué opinas de esta divertida situación? Seguramente vi esta Benchok cuando vio esto. Y Aaron está enfrentando el aumento de peso y una preocupación debido a esto. Según ARMY, Aaron de BTS es el más alto y mide aproximadamente 1.81 y pesa aproximadamente 67 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los más pesados del grupo. El 21 de abril publicó una foto en blanco y negro junto con la leyenda Tengo 74 kilogramos, que muestra su estrés con respecto al aumento de peso. Los fanáticos dejaron comentarios de apoyo que le hicieron saber que estaba bien tal como estaba. Él dejó otra publicación diciendo No voy a comer después de las 6 pm. Los fanáticos estaban preocupados de que pudiera obtener más estrés de esto. Y deseaban que fuera feliz por encima de cualquier otra cosa. Dejó una última publicación antes de despegar. No lo entiendo. Entreno 5 días a la semana. Voy a comer fideos de trigo sarraceno. Pyongyang. Y esto me pone a pensar. Los fanáticos se aseguraron de hacerle saber que él era perfecto tal como era. Y solo esperaban que fuera feliz. Posiblemente esto es debido al músculo de RM, ya que como sabemos se entrena bastante fuerte. ¿Crees que sea por este motivo? Esperemos que sea masa muscular y no grasita. ¿O tú qué opinas? Seguramente lo será. Y Starship Entertainment niega que Kyuhyun de Monsta X y Bona de WJSN están saliendo. Starship Entertainment ha negado que Kyuhyun de Monsta X y Bona de WJSN están saliendo. En respuesta al informe anterior, la agencia comentó, Kyuhyun y Bona son solo senior y junior de la misma agencia. No es cierto que hayan salido durante 5 años o hayan viajado juntos. Originalmente se había dicho que ellos dos estaban en rumores de citas. El 21 de abril, Port Chosun informó que los dos compañeros de agencia de Starship Entertainment estaban en una relación. Según los informes, los dos han sido amigos cercanos desde sus días de aprendices y comenzaron a salir hace 5 años. Según el informe, tuvieron mucho cuidado con sus citas y recientemente también se fueron de viaje a la isla Jeju con amigos. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Será que nuevamente nos están mintiendo? ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿O será la vieja del otro día? Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90 mil suscriptores en mi canal Coremas Plus, regalaré un álbum de BTS. Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas, contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan e información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales. Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves. Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete!